Un buen recuerdo, salí de Goriches ahí de la mañana en Pilamar, salimos haciendo trompo con el minicooper de la madre de Graciela y le pegamos un árbol y quedó la ruedita del minicooper colgada y fuimos a la casa con el gordo, lo estacionamos y nos fuimos a dormir. Nos levantamos y nos fuimos a la playa. Los mejores recuerdos son de haber ido a un partido con él mucho tiempo entrenando en karting y lo que él se divertía conmigo porque me ganaba siempre, me dejaba pasar, me empujaba atrás, me pasaba cuando quería. Compartimos el equipo de Top Race, teníamos en esa última época un poco de pica, nos habíamos tocado en un patrón de los funes y yo me había bajado caliente del auto, habíamos cruzado un par de comentarios en Twitter, pero bueno, tengo buenos recuerdos. Guido cuando va a vivir a las parejas, el primer día de clase lo acompañé yo, digamos, íbamos a la misma escuela, éramos muy amigos de chiquititos, ¿no? Lo acompañamos antes de entrar a clase, nos pusimos para las bolitas al lado de un árbol y de lo travieso que era, vio que había un cascote, lo rompió contra el piso, agarró un cascote y se lo revolvió a un vidrio a 50 metros donde estábamos nosotros, al lado del baño de la escuela. Me parece que no lo rompió, pero de travieso que era, lo quería romper. Tardes corriendo carrera en bicicleta, jugando al fútbol, yendo a fútbol juntos al Esportivo Atlético Club. No puedo contar ninguna, no, ninguna, no puedo. Y son difíciles las anécdotas, no son para la tele, pero con el gorro tenemos muchas anécdotas. ¿Qué pasa? Termina la carrera, yo después de haberlo chocado a él, imagina, el gorro estaba que se salía la vaina, con razón, porque yo lo había chocado, y yo creía que tenía razón yo, viste, cosa de pendejo tonto. Y cuando termina la carrera, me saco el cansucillo, me había confundido, me había agarrado el cansucillo de él, así que te imaginá, era el cansucillo de él, él reclamándolo, yo con el cansucillo de él, repeleado. Así que agarré y no sé a quién del equipo se lo diga, se lo haguido, y se lo devolví por intermedio de alguien. ¡Gracias! ¡Gracias!